Cuando somos chicos, la sociedad, nuestra enseñanza desde pequeños, nadie nos dice que nosotros podemos hacer lo que queramos. Nadie nos dice que se puede viajar, que se puede conocer el mundo y que eso es una manera de aprender y es otro tipo de escuela. Llevo dos años de viaje con mi compañera, con Verónica, viajando desde Argentina a México, en mi casa rodante. En estos momentos estamos aquí en Colombia, bien al norte, en el Cabo de la Vela. Yo soy licenciado en Economía, trabajaba en Buenos Aires, la capital argentina, en una multinacional, pero siempre en mi interior hubo algo que quería, otra cosa. Yo tuve mi momento, que tuve un clic, que empecé a hacer cuentas y a decir, trabajo ocho horas por día y me paso todo el año esperando a que lleguen las vacaciones para poder hacer un viaje más largo. Paso la vida esperando. ¿Por qué esperar tanto? Y hubo algo que me inspiró mucho, que es la familia Zap. Es una familia entera, son un matrimonio, tres hijos, cuatro hijos. Hoy llevan 17 años de viaje recorriendo todo el mundo en un auto antiguo. Que si esta gente viaja así, ¿cómo no voy a poder viajar yo que no tengo hijos, no tengo grandes responsabilidades reales? Así que decidí tomar las riendas de mi vida y decir, no, esto no puede seguir. Tengo que hacer lo que me gusta. Era algo completamente nuevo, era empezar de cero. No sabíamos cómo lo íbamos a hacer, no teníamos idea de qué iba a pasar. Pero decidimos que ese era el camino que teníamos que tomar, que si no nos animábamos a hacerlo, nos íbamos a arrepentir toda la vida. Pusimos una fecha límite para salir y la cumpliríamos sea como sea. Porque si uno espera que esté todo listo, uno no sale nunca. Y ahí uno se va dando cuenta que todos esos miedos que uno tiene son infundados. Te los transmite la gente que realmente no sabe o que ellos mismos tienen miedos. Pero cuando sales y empiezas a vivirlo y sabes que estás viviendo tu sueño, te das cuenta que no hay ningún problema, que es más simple de lo que uno cree. A la gente que quiere viajar pero tiene miedos, le quiero decir que eso es lo más normal del mundo. Que nunca vas a encontrar un viajero que se arrepiente de haber salido de viaje, eso no existe. Que todos los miedos que tengas, yo te lo puedo decir, pero tú lo tienes que vivir para darte cuenta de que no, nada sucede. El primer paso es el más difícil. Tal ir de la zona de confort, de ese círculo, de esa comodidad. Una vez que haces el paso, todo lo que te espera es nuevo y es maravilloso.